Yo creo que indudablemente nuestros países necesitan tener vías de reproducción y de difusión de los materiales que se crean. Me parece a mí una gran estupidez que trabajemos mucho tiempo haciendo una película, haciendo una serie de televisión, realmente muy interesante, bien contada, atractiva y después no salga en los países nuestros. Que no salga por un tema de mercado, por un tema de venta, por un tema de que las grandes cadenas le venden paquetes de películas y paquetes de programas. Porque ahí perdemos la batalla, porque por un lado nosotros producimos y contamos, por un lado formamos, primero formamos. Formamos técnicamente y artísticamente realizadores, escritores, guionistas, directores de arte, montajistas, cameramas, una cantidad enorme de gente. Que es un valor enorme, la educación es cara, la educación es una inversión en recursos potenciales, que son los recursos humanos que tiene una persona para crecer, desarrollarse, imaginar. Y después resulta que tenemos todo eso, más la película hecha, resulta que no tengo donde ponerla. O yo, estúpidamente voy a un cine que tiene 500 butacas y duro una semana y no la ve nadie. Entonces yo prefiero yo usar la televisión. Yo para mis estrenos utilizo la televisión, no paso por el cine. Pero los sistemas de radiodifusión no son mucho controlados, mucho concentrados. ¿Está bien? Sí, es que tiene un currículum que los sistemas de difusión son concentrados, son filtros. O sea, no cualquiera puede hacer su obra y llevarla a la televisión y que se la estrene en él, porque tiene una trayectoria y porque es quien es. Pero también te cercenan, económicamente, primero se necesitan televisiones públicas, como en Canadá, como en Estados Unidos, como en Japón y en un montón de países. Después lo que se necesita es que nosotros nos pongamos de acuerdo, y yo digo más, los alumnos ya, en que no todo es inmediatez, ni yo tengo que hacer la gran obra hoy. Es un trabajo de tiempo, de maduración, de dibujo, de espantar, de pensar, de soñarla, de imaginarla. Y muchas veces me lleva tiempo hacer eso. Y es el tiempo de maduración de lo que quiero. Si hay que romper, si no, no tiene destino. ¿Cómo difundimos? ¿Cómo transmitimos? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Qué quiero decir? Algo concreto. Yo regalo 10.000 copias de DVD y libero los derechos para que se copien. Lo subo a la red, a la web. Y llego a lugares donde no llega ni el cine ni la televisión. ¿Por qué llego a esos lugares? Porque me interesa a mí, en vez de vendérselo a un canal de televisión, de por vida, y que por ahí lo pasa una vez o dos, yo no se la vendo exclusiva a nadie. Nadie tiene la exclusividad. Tienen una, dos pasadas. A uno le vendo el cable, a otro le vendo la televisión abierta, a otra le libero los derechos para reproducir, se los regalo a los canales chicos del interior del país y yo llego a gente que no va al cine. ¿Cómo hay gente que no va al teatro? Porque no tiene el hábito, porque no tiene salas, porque se tiene que trasladar, porque no tiene dinero. Pero el tema del hábito también. Si yo no tengo el ritual de que se apague la luz, el silencio, el actor se ponga ni nada, me pasa con el cine. El costo del cine es una limitación grande. La ubicación de los cines en ciertos lugares es, está la sala acá, pero acá a 50 kilómetros no hay ninguna. Yo no voy a hacer 50 kilómetros para ir a un cine. No tengo cómo. Hay lugares donde la televisión por ahí no llega y llega a otro sistema y empiezan los sistemas satelitales y todo eso. Ahora, yo cuando estreno un documental mío, como es la economía idiota o cómplice, yo en esos momentos, entre Capitán y Gran Buenos Aires, tengo 500.000 personas. En un solo medio y en ese mismo momento. Que para lograr eso en cine tendría que ser un éxito enorme, 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 y llevaría tiempo enorme y un costo en copias enorme, dificilísima. Porque la gente cada vez más elige qué paga cuando va al cine y cuando hay tanta promoción y tanta publicidad y tanta cosa, va a elegir por ahí un entretenimiento, va a elegir una película de acción, una cosa así, y no va a elegir un documental. O un programa de investigación periodística, o un programa que plantea, en un telefín, plantea disyuntiva de la realidad de hoy, que nos toca vivir, ¿no? Las controversias que hay, el desarrollo, el nivel de vida, el tema de los recursos naturales, el tema de la ciudadanía, el tema de la participación, el tema de la lucha y la supervivencia, el tema de la deshumanización, o al revés, el crecimiento y el desarrollo de un país modelo, de una forma de producir distinta. Entonces, por más atractivo que sea mi trabajo, si yo no tengo una pantalla donde pasarla, o elijo una pantalla chiquitita, que tiene un universo de 5.000, 6.000 personas, creo que es un gran desperdicio. Y yo no trabajo para los críticos, la verdad no, los críticos son los críticos, criticará, le gustará más o menos, yo no trabajo tampoco para decir, poner un afiche en la calle, estrené la película en el cine tal, entonces me gasto 50.000 pesos, 15.000 dólares, 20.000 en publicidad en afiche, para yo saludarte en la puerta del cine, bienvenido a ver mi película, qué sé yo, yo creo que, para mí eso es secundario, o sea, prefiero, y elijo llegar a la gente, que se produzca un debate ahí, que la gente si no le gusta la pague, sí o no, prefiero otro tipo de circulación y difusión, y yo creo que estamos llegando a eso, estamos llegando cada vez más a eso.